Se recibieron en Jalisco 74,880 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer asignadas a la entidad por parte de la federación. Este lote está destinado para continuar con la aplicación de segunda dosis para personas de más de 40 años en el área metropolitana de Guadalajara, quienes tienen su cita bajo el modelo de vacunación estatal. En las jornadas actuales se está protegiendo a jóvenes de 30 a 39 años de municipios metropolitanos con primera dosis, complementando esquemas para adultos de 40 años y más y aplicando segunda dosis en 52 municipios del interior.